La Amazonia en peligro. Nuestra América Latina es una singular mezcla de contrastes entre distintas culturas indígenas, europeas, africanas y asiáticas. Habitamos una región increíblemente rica en recursos naturales. La ubicación geográfica de nuestra Latinoamérica permite que contenga una amplia variedad de ecosistemas. La Amazonia es una extensa región de selva tropical que se ubica en Sudamérica. Abarca porciones de nueve países, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Francesa y Brasil. Esta región mide más de 7 millones de kilómetros cuadrados y podría ser el sexto país más grande del mundo. El río Amazonas es el gran emperador de esta tierra, pues recorre 700 kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico. Aquí viven diversos grupos de personas indígenas y mestizas. En esta región, cada día son descubiertas nuevas especies de animales mamíferos, reptiles, aves, peces, etc. Y también de plantas. De hecho, muchos científicos creen que aquí podría encontrarse la cura para enfermedades como el cáncer. Pulmón del planeta. La Amazonia concentra gigantescas cantidades de humedad, lo que le permite influir directamente en el balance de los ciclos del agua y de la energía solar. Si comparamos el funcionamiento natural del cuerpo humano con el del planeta, podemos decir que la región amazónica es el pulmón del mundo. Los árboles impiden que se concentre en la atmósfera el exceso de calor que proviene de la energía solar. Devastación. Pero este delicado equilibrio ecológico está siendo depredado a cada minuto. Este no es solo un problema ecológico. Principalmente es un problema económico y social. Generalmente, lo que queda de las zonas deforestadas son consumidas por el fuego que provoca la tala de árboles. Calentamiento global. Este gigantesco pulmón natural, que antes reciclaba aire, se está convirtiendo en una enorme fuente de contaminación. Y lo peor es que este fenómeno se repite en las selvas y bosques de otros países como México. Los gases emitidos por la devastación de la selva contribuyen al fenómeno del calentamiento global. La contaminación que produce esta situación puede compararse en cierta medida con la emitida por las industrias. Consecuencias. La deforestación de la Amazonia y de otras selvas y bosques en el mundo está alterando los ciclos del agua y de la energía solar, transformando el clima a nivel local, regional y mundial. Al mismo tiempo, está acelerando la extinción masiva de especies de plantas y animales. Es importante proteger a la Amazonia de la degradación ambiental, pero también es indispensable detener la devastación de las selvas y bosques de México. Es el momento de hacer algo para detener la destrucción de los pulmones del planeta. No nos queda tiempo. Si no comenzamos ahora, no lo haremos nunca. Aún podemos evitarlo. Diversas organizaciones sociales han emprendido acciones para proteger algunas reservas ecológicas de selvas y bosques, pero no es suficiente. Es necesario que nos organicemos para revertir poco a poco esta situación. Si permanecemos indiferentes y aislados, no podremos hacerlo. La solución está en tus manos. Ponlas a trabajar. Detente un momento. Respira lentamente. Porque quizá mañana tú y ella ya no podrán hacerlo. Eso depende de ti.